De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos dando cátedra Cátedra del amor Y me están mirando y me dicen Ay, eso no hay que ver No tiene nada que ver con el mundo, eso es antiguo Este amado no es antiguo Esto es actual Está vivo a tu lado Y nos ayuda con esta palabra Que es viva y eficaz Viva y eficaz hoy día hermano querido Hace dos mil años Hoy, en dos mil años más En cinco años más, en una hora más Va a ser eficaz hermano querido Y la gente quiere por ahí Y Satanás los tiene No, no lea eso, no, no entiende Y lo que estamos viendo hermano Lo que estamos viendo en el amor ¿Cómo es muy difícil de entender? No, de entender no me dirás tú Pero sí de cumplirlo Exacto A lo que le cueste Dice por ahí Ah, es lo más valioso Pero lo importante es que en este camino No estamos solos Estamos con el Señor y la mamita virgen Y el Espíritu Santo nos ilumina hoy día Como siempre cuando sacamos su palabra Y recordar que estamos en Primera Corintios 13 Y el subtítulo El amor cristiano Estamos en ese trabajo Y mira, hoy día en el versículo 7 El amor Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Palabra de Palabra del amor Palabra de Dios El amor Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Cuidar, no, es ridícula Amor, la creer todo Y el amor Cuando hay amor Disculpas Hay un momento que me caí Porque me están pidiendo disculpas Yo tengo que hacerlo Porque yo también Necesito que me disculpen Porque el día de mañana también me caigo Hoy día me caigo Y voy y pido disculpas Y quiero que me digan sí Porque yo les digo Mira, no me fijé Disculpas Estás a enojar Me desquicía Ya Y perdona Y yo quiero que esa persona me cría Y críeme Cuando hay amor verdadero En el amor del Señor Te creo Y viene el abrazo Y viene la disculpa Y viene la misericordia Así que hermano querido No es eso No, me lo hizo Y se condena Bueno Bueno Y carbura tú Quisiera lo mismo contigo Viviríamos solos Aislados Disculpas El amor verdadero Lo disculpa Todo Todo lo espera Espera que esa persona Cambie Espera que esa persona Realmente le esté diciendo la verdad Espera Disculpa El amor verdadero Y ese amor me ayuda a servir Como estamos viendo ¿Ah? El servir Según nuestra querida Madre Teresa de Calcuta Y como En el quinto punto Mira lo que nos dice Servir Es creer que se tiene algo bello para dar Eso es Yo tengo algo lindo Que me gusta Y eso me va a ayudar A ser feliz a otro Tengo algo que darle No soy egoísta Para mí todo Algo Un pedacito de pan Un vaso de agua A lo mejor una moneda A lo mejor un trabajo A lo mejor solamente una sonrisa O a lo mejor solamente Sirvo para escuchar Yo no sirvo Mucho Pero sí Hay personas que tienen esos servicios Y eso lo pueden dar Que hoy día está necesario Así que hermanos queridos Servir Es creer Que si tiene algo bello para dar Es creerlo Sí Yo lo tengo Y como yo lo tengo El Señor me lo regaló Y yo lo voy a compartir Así que digámosle hoy día Señor Señor Ayúdame a descubrir Todo eso bello Que tú me has regalado Para yo compartirlo Con los demás Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida dulce vida en ti Señor Ven y amame Ven y amame Quiero recibir Todo tu amor Ven y amame Ven y amame Te abro al fin las puertas De mi corazón Amén. 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 Bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Amén. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita paz, bendita paz, bendita paz. Amén.